Va a empezar el partido amigos en la calurosa jornada de Rancagua El oído y rarrá que se escucha aquí en una de las tribunas Empezó el partido Salida de Falcón, se equivocó Intercepta muy bien O'Higgins, cuidado que de lejos igual vale, balón al área Puede ser la zurda que se va arriba, buscó elevado El remate de Matías, Marín se lo pierde O'Higgins El Falcón, oía para Jason, acá está buscando Rojas Se quería hacer camino al andar El toque es adelante donde estaba esperando Jordi Thompson También para pasar volados, atención es profundo el avance de Colo-Colo Se va a meter en el área Leandro Venegas Se estaba esperando Moya Sigue buscando Colo-Colo, cuidado con la zurda, acá está Thompson Gol 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 de Colo-Colo y es casi Es casi una réplica respecto a la fecha anterior El invitado que tenía Colo-Colo, que tenía Quinteros en su equipo estelar Jordi Thompson Sacó un remate a media altura, Bolo González Se abre la cuenta Estalla de júbilo, lincha Colo-Colino Y Jordi Thompson, y el 1 a 0 para el cacique Es el segundo de Jordi Thompson en este campeonato Que justamente hace una semana marcó frente a Deportes, Copiapó, el segundo de su carrera Y el central argentino, Nicolás Thaler, está complicado, ingresa a la asistencia médica Se agarra a la parte posterior de su pierna derecha Muy golpeado, llorando sale de la cancha Sí, sí, bueno, es el segundo partido del campeonato Y cualquier desgarro te deja por una buena cantidad de tiempo fuera Un poco rápido del equipo de O'Higgins Cuidado con Díaz, levanta centro En el cabezazo, el manotón Increíble lo del portero Reacción de Bryan, de Cortés Otra vez buscan de distancia y el balón que se va desviado Se salvó Colo-Colo, gran llegada de O'Higgins Arrancao y reclamos con González Estuvo portentoso, le hubiado Bryan En regla, cabezazo de Moreira La saca en el medio del arco, Bryan Cortés Gustavo Quintero citrado al tribunal de disciplina Cuidado con Fernández, levanta centro A medio camino quedaba Bryan También la miraba Jason Rojas Viene al centro, lo quiere O'Higgins La tiene Fernández, va a rematar fuerte Palos, acaba de salvar Colo-Colo, otra vez intenta Donoso Lo tuvo O'Higgins, se arranca agua Y ahí, casi en el ángulo Devolvió una bofetada al palo El remate de Fernández Era el empate de O'Higgins, se arranca agua Buena llegada del capo de provincia que va por más Reocupado del Sol, Bryan Acá viene el centro El cabezazo, el primer palo Se salvó Colo-Colo Llegado con una locomotora Como un camión atropellando Donoso, fondo para Colo-Colo Es el segundo tiempo del partido Se juega en Rancagua Luego con Audax y Copiapos Sigue la fiesta del fútbol chileno Acá está Matías Donoso, prepara la diestra Siempre Donoso Abrió por izquierda Atención con Moreira Cuidado con O'Higgins Va a levantar centro El cabezazo Se va a tener un camión desbocado Sin freno Matías Donoso Los problemas ahora Ramiro González Y el choque El choque de este De este jugador que es muy fuerte Se va ganando Colo-Colo 1-0 Muy libre Recibe por acá Matías Marín Marín Buscó para Ormazábal Acá se quiere desplazar Fabián Siempre Ormazábal La marca de Jordi Thompson Sio en última línea Toca atrás Ahora sí lo quiere O'Higgins Va a venir Remata abajo Gol 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 un camión desfocado, sin frenos, Doloso, con una especialidad de la casa, el golpe de cabeza, dos para O'Higgins, uno para Colo Colo, anotó Matías, anotó Doloso. Acaba de buscar otra vez Marín, llegado al centro Marín, se juega la personal, linda jugada, no puede Rojas, otra vez Marín, que en el tercero, está el tercero, está el tercero, golazo, golón, golón, gol. Gol, gol, golazo, golón, gol, gol de O'Higgins, de Rancagua, una jugada sin frenos, y da rienda al frenesí, el conjunto celeste, tres para O'Higgins, uno para Colo Colo, ahora está volviendo para Alexander Oroz, está Colo Colo, con Leandro, con Venegas, no puede Leandro, no puede Venegas, intentará Belmar, cuidado que vienen dos muy rápidos por la derecha, arremeta, cometa, atención, Belmar, del cuarto, Belmar, gol, 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 gol de O'Higgins, gol, 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 gol Entre Boussat y Palacios Será Boussat El que mueve cortito Atención, triangula con Palacios Es buena la jugada, balón al área Busca Colo-Colo Qué bueno era lo de Colo-Colo Volados Estuvo a punto con una controlación extraña Un sesión, un bolazo Y reacción felina de Ignacio González Acá hay córner, le va a dar Carlos Acá viene Palacios, pierna derecha Llobiendo sobre todo El paro que acaba de salvar O'Higgins Se escuchó en todas partes El vertical derecho que se pintó en Celeste Era el descuento de Colo-Colo Revive la moción del fin de semana Al término de cada fecha junto a goles En TNT Sports Atención con O'Higgins, con Facundo Viene Castro Castro y el centro lo quiere O'Higgins ¡Gol! ¡Gol! De O'Higgins, de Rancagua Apareció Matías Belmar ante la mirada atónita de todos Cuando con la mirada bastaba que la sacaban Y es el quinto de O'Higgins Belmar es goleada de fiesta total en la ciudad de O'Higgins Cinco para O'Higgins Uno para Colo-Colo Tercero de Belmar en el torneo nacional de 2023 Gutiérrez Estaba Pavés, balón al área Atención con Marcos Viene volado Mete el taco Lista jugada Está Colo-Colo Está Descuento Y la pelota a cualquier parte La reventó Palacios Perdón Oroz Lo tuvo el cacique Lo tuvo Oroz Señoras y señores Quintazo final después del partido Acá en Rancagua Fiesta celeste Ganó Higgins Cinco a uno Junto a Neublense Junto a la Católica Y junto a Guachipato Higgins Suma seis puntos En la tabla de posiciones En la tabla de posiciones